La ceremonia de Irete Kután y su análisis, otra perspectiva. Mucho se habla en los medios sobre este pataquí fundamental para la ceremonia de consagración de un Oriate. Unos dicen que es un agregado, para mantener subyugados a los Olorishas, otros manifiestan que es para que el Babalawo pueda cobrar derechos de algo inexistente, en fin, todo un sinnúmero de calificativos, todos dirigidos a liberar a los Olorishas de un supuesto yugo abusador del Babalawo. Ya que otra de las acusaciones dice que esta ceremonia es para que el Babalawo pueda seguir teniendo poder plenipotenciario en la religión, lo cual veremos que es falso. Si esta ceremonia permite a los Olorishas hacer las funciones de un Babalawo en Nikvoduocha, ¿cómo es que el Babalawo seguiría teniendo poder? ¿Para qué querría entonces un Babalawo hacer una ceremonia de transición para perder ese supuesto poder? Somos firmes creyentes que si los Babalawos no existieran, nos hubieran inventado para culparnos de todo lo malo que pasa en la religión. Aquí expondré mi punto de vista como Babalawo. Para hacer un análisis serio, lo primero que debemos hacer es comenzar a analizar los hechos de una manera fría y sin discusiones e ir separando los mitos de las verdades. Lo segundo es ir analizando el Odú por partes y analizar qué es lo que puede significar realmente y dónde pueden estar escondidas sus enseñanzas. No somos eruditos, ni nos consideramos los gurú de Ifá, ni pretendemos que este análisis sea tomado como la última palabra en esta materia, ni mucho menos como palabra definitiva, no soy nadie para eso. Esta no es una verdad revelada, solo un análisis de los hechos. Es una invitación a estudiar y reflexionar seriamente esta ceremonia, sin imposiciones de parte de nadie, porque nunca ha sido impuesta. También esperamos que se reflexione acerca de nuestras actitudes de Babalawos hacia los iguoros y viceversa. Para añadir algo más, creemos que todo esto debe ser analizado por olorichas serios y que ellos opinen sin prejuicios ni difamaciones para poder llegar al fondo del asunto en cuestión. Como ya se dijo, nos basaremos en los hechos y no suposiciones y esperamos que este sea el comienzo para un análisis serio, en el cual esperamos salga beneficiada nuestra religión y que los que lo leen no estén más abocados a sus propios intereses. Les recordamos a los lectores que somos consagrados por tradición afrocubana de la Habana, en su mayoría o yo. Y como tales nos apegamos a lo que dicen las tradiciones y pataquíes de los Odu y Fa. No estamos incluyendo en esto a las ramas cubanas que trabajan sin la activa cooperación del Babalawo y que es un hecho que existen, tal como también existen en el Brasil. Nótese que recalcamos cooperación y no guía o imposición. También debemos agregar que inclusive dentro de los Babalawos hay posiciones encontradas con respecto a esta ceremonia y que eso sí lo podemos calificar de moderno. Lo primero que debemos eliminar es la injustificada suposición de que estamos ante un pataquí que es un agregado alifá afrocubano. Todas las personas a las que se les ha solicitado que demuestren que es un agregado no lo han podido hacer. Solo lo especulan, lo gritan, lo critican, lo vapulean y lo reiteran como un agregado, pero nada de pruebas sobre ello. En otras palabras, nunca han podido presentar las debidas evidencias. O sea, es un agregado a la cañona. Hace muchos años que existe este pataquí en tradición afrocubana, hecho que se demuestra porque él mismo aparece en viejas libretas, tal como la de Hermes Ramírez Varela Oturaza, que Ibai, y las de otros Babalawos viejos. Es falso que este pataquí sea de data reciente o que pueda ser un agregado reciente. Otros esgrimen que simplemente lo desconocen, ya sea porque quien tenía el deber de enseñarles no lo hizo, o porque también la desconocía, o por soberbia, o porque no estaba dentro de su legado o por cualquier otra razón. No creemos que debamos buscar culpables, ya que esa no es la tarea. La tarea es abrirnos a un análisis serio. Mucho menos se deben buscar epítetos, solo porque no nos gusta, no nos conviene o no la conocemos. Comencemos a analizar este controversial pataquí y veamos que las formas nos dicen que no es un agregado de data reciente. El Odu nos indica, o mejor dicho, nos habla. Los Meiji de Ifa enseñaron a los 16 Gauríes a hablar a los Orisha. Cuando el padre de los Merindilogun, Owoejo, 16 caracoles, murió, sus hijos que eran pequeños, tenían el poder de su padre, pero no tenían la sabiduría requerida para la misión que debían desempeñar, que era continuar la obra de este, y por ese motivo los Orisha no entendían sus lenguas. Ellos fueron a casa de Orum Mila para que les consultara y les dijera qué debían hacer para poder comunicarse con los Orisha. Fue entonces que Orum Mila decidió prepararles la Igba Igwa a cada uno de ellos para que siempre la llevasen consigo y así obtener la sabiduría necesaria. Como vemos en esta primera parte del pataquí, ningún babalawo de data reciente que se conozca podría llamar al Dilogun Merindilogun Owoejo y analizamos por qué. Owoejo es la forma en cómo se llamaba a los caracoles cuando eran usados como dinero. En Cuba no se usó el Kauri con este propósito, así que no se le podía llamar Owoejo, ya que no representaba dinero. Para esto la persona que supuestamente lo inventó, debía saber no solo Yoruba, sino que debía conocer el léxico de cómo se le llamaba al dinero en Nigeria. Hablamos de unos 30 años, según el promedio que le dan los opositores. Otro concepto que hace imposible que la datación sea reciente es el concepto de Igba Igwa. Según las acertadas palabras del Oluwo Leonel Game Oshenigwo, Igba Igwa es una Igba, jícara, que dentro puede tener algo muy sofisticado o algo tan sencillo como una piedra, según el caso. Es la Igba del secreto, o la Igba del pacto secreto, que es como un juramento que se hace y se sella con eso, como para decir que lo que hoy se pactó no se puede romper. Por eso muchas personas tienden a confundir Igba Igwa con Igba Odu, y estas son dos cosas diferentes. Igba Igwa es como un libro donde firmamos un contrato. En la antigüedad no se firmaba nada, sino que se juraba delante de esa Igba, y era como una ley no romper lo jurado. En Nigeria aún es muy utilizado esto, cuando una persona obtiene un cargo relevante, lo cual es totalmente cierto. En Nigeria cuando se hace una consagración de importancia, se entrega una Igba Igwa, que es una güira con un secreto que puede variar según el cargo o consagración que se obtenga, y en este pataquí aparece precisamente, como el aval, el testigo que selló un pacto entre Dilogun e Ifá. Obviamente, si la persona que los difamadores aseguran que inventó este pataquí fue hace tan solo unos 30 años, como promedio que le dan al supuesto agregado, entonces esa persona debía tener amplios conocimientos de lengua y cultura yoruba, especialmente para saber que estas Igbas sellan pactos. La libreta de Hermes Ramírez Varela Oturasá Keibae tiene más de 30 años, y él tenía anotado este pataquí, y lo hablaba en sus charlas de Ifá. Preguntamos a estas personas, ¿tienen pruebas de quién pudo ser el que falsificó este pataquí? Igba Igwa es un concepto que se comenzó a manejar hace un máximo de 8 años, en Cuba, cuando fue mencionado con el resurgir del Ifá tradicional nigeriano. Entonces, es cuestión de simples matemáticas. Asumamos que lo que dicen estas personas es cierto y que el pataquí tiene unos 30 años. ¿Cómo es posible que si el conocimiento general del concepto Igba Igwa solo tiene unos 8 años de conocerse en Cuba, alguien lo agregara en un pataquí hace 30 años, llamándolo por su nombre y uso correcto en Nigeria, identificándolo para sellar un pacto? ¿Tiene lógica? ¿O el tipo era un genio? ¿O simplemente le pegó al gordo? Claro que muchos dirán que estas evidencias son circunstanciales y no contundentes, pero al menos hay evidencia circunstancial, contra lo que ellos aseguran sin evidencia alguna. Solo palabras llenas de mentiras y decimos mentiras, porque no han probado que lo que dicen sea verdad. Por consiguiente, la excusa de la data reciente no puede ser válida. Más cuando hay evidencias de que este pataquí existía en libretas tan viejas como de los años 50. Que no se ha encontrado un Sifa nigeriano que hable de esto, tampoco puede ser válido. Ninguna de nuestras ceremonias en Cuba se introdujo sin que fuera considerada litúrgicamente correcta o compatible. Cierto es que el cargo de Oriate surge en Cuba, principalmente porque la forma de hacer hocha es diferente por las razones sabidas. Por consiguiente, para buscar evidencia o aval litúrgico de esta ceremonia, no podemos buscarlo como Oriate en Nigeria, ya que hasta el nombre es cubano. Sin embargo, sabemos que en Nigeria es diferente. Allá solo se corona el orisha de la persona, pero tampoco es cualquier olorisha el que puede hacer dicha consagración. Tiene que ser hijo de la deidad que corona. Para poder consagrar por tradición nigeriana, ellos consagran al akbore orisha. Una persona que se especializa en las consagraciones de un determinado orisha, porque allá se recibe solo el orisha al akbatori. En Cuba, por las razones que se conocen, se tuvo que empezar a hacer yoko ocha en conjunto. Pero entonces se desprenden preguntas que son totalmente lógicas. ¿Por qué los críticos no consagran ocha como se hacía antiguamente solo con pie y cabeza? ¿En qué Odú de Ifá nigeriano dice que se tienen que recibir a todos los orisha? ¿Esto no fue creado de esta forma en Cuba? ¿No es una hipocresía usar lo que es conveniente y desechar lo que no les conviene? ¿Por qué esto no es cuestionado o descartado por los orishas, aun cuando también saben que es un agregado? Las respuestas son simples, porque así lo dice la religión que nos legaron nuestros ancestros. Aunque si estos críticos del agregado fueran todo lo ortodoxos que dicen ser, entonces la respuesta es más fácil. Hipocresía. Obviamente esto es más conveniente a sus bolsillos, ¿o no? Pero ahora hagamos otras preguntas, que obviamente no le van a gustar a los orishas, que dicen que esto es un agregado. ¿Dónde dice que el babalawo no puede hacer nada de ocha cuando se consagra en Ifá? Si un babalawo tiene consagrado ocha, ¿quién le va a impedir hacerle un yoko ocha a otros? ¿Dónde está ese Odú? ¿Hay algún documento que lo avale? ¿Dónde dice que hay que recibir cuarto de santo? ¿Cuál es el Odú? Si no tiene Odú, ¿esta no puede ser considerada una ceremonia inventada para sacar dinero? Entonces parece ser la ley de Usemos lo conveniente y descartemos lo inconveniente. Si usted tiene un legado, cumpla con ese legado y no busque excusas solo para evadirlo. Otro de los mitos que deben ser despejados es que la ceremonia de Irete Kután fue Impuesta por Babalawoos. Esto también es falso. Simplemente no tiene lógica que alguien invente una ceremonia que casi no se hace en Cuba para que alguien haga dinero 20, 50, 60 o 100 años después. El estafador simplemente la hace para ganar dinero él en el momento. En lo mejor de nuestro entender y por lo que vemos en la práctica, a la gran mayoría de los Babalawos no les interesa. Si el Oriate tiene o no tiene hecha la ceremonia de Irete Kután, de hecho, ni siquiera lo preguntan. En lo personal, jamás hemos visto que se le pregunte al Oriate si tiene o no la ceremonia. Quizá Babalawos muy ortodoxos sí lo hagan, pero esa es la excepción y no la norma. ¿No sería mejor no hacer ninguna ceremonia y mantener el estatus de poderío del Babalawo? De hecho, la problemática que ha surgido sobre esta ceremonia ha sido creada entre Olorishas. Ningún Babalawo, y lo volvemos a repetir, le ofrece a un Oriate hacerle la ceremonia, ni tampoco se la exige en la práctica. De hecho, muchos autores, aún de libros de hocha, han plasmado en ellos que tienen años de no ver que se haga esta ceremonia. Tampoco es que sea algo que conozcan todos los Babalawos como se hace. De hecho, el prestigioso Babalawo, Eduardo Conde y Fabilawo, sostiene lo mismo. Desgraciadamente y por motivos aparentemente aún desconocidos, la ceremonia de consagración del Obátero u Oriate, hace muchísimos años que no se le realiza a nadie. Si hiciéramos un análisis del caso, cabría sólo la suposición de que fue ocultada para evitar que los aprendices lograran un estatus de adivinación superior sobre quienes les enseñaban. Si los Babalawos la estamos imponiendo, ¿por qué tiene años de no hacerse? De hecho, si nos fuéramos al extremo de la ortodoxia, la responsabilidad de recibirla no es del Babalawo, es del Olorisha, pero reiteramos. Hace tiempo no se hace y el que la hace se la realiza por propia voluntad. Si hablamos nuevamente desde el punto de vista de la ortodoxia, si un Olorisha no tiene esta ceremonia, está violando un tabú, ya que sería lo mismo que se pusiera a fungir como Olorisha, sin haber recibido cuarto de santo. ¿Cierto? Claro que, ahora que aparece este escrito, al no encontrar cómo difamar los pataquíes de Ifá afrocubano, los opositores dirán que los Babalawos no exigíamos esta ceremonia, porque así podíamos seguir teniendo poder en las ceremonias de Yoko Ocha. Palo si lo hacemos y palo si no lo hacemos. Pero la culpa de todas formas es de los Babalawos. Así que, como quiera, agarrémoslos a palos. ¿Triste, no? Recordemos que en el punto anterior estábamos hablando en condiciones de ortodoxia, que en la mayoría de los casos no la hay. Sin embargo, la realidad y la práctica son otras. Nunca fue por una imposición. Según nuestros mayores, la ceremonia de Irete Kután era para proteger al Oriate, pues el Oriate está trabajando un Itá de Ocha, y en algún momento vendrán Odus, letras, fuertes. Esos Odú, letras, que vienen, pueden... ser muy peligrosos. Cuando el Oriate recibe la ceremonia de Irete Kután, lo que realmente recibe es la protección de Ifá, para que esos Odú, letras, no le causen daño. Esto lo veremos más adelante. En nuestra tradición hay muchas cosas que parecen salir de la nada, y a eso, por lo general, se le llama invento o disparate, o que simplemente fue hecho con fines comerciales, sin importar que siempre sea hecho. Claro que quienes lo critican de esta forma, también tienen sus propias agendas comerciales, pero no lo dirán así. Al contrario, se identificarán como grandes paladines de la independencia de Ocha. Muchas cosas se basan en la experiencia de los mayores, y prefirieron ponerlo como un dogma, porque simplemente el secreto se perdió, y se fue a la tumba con la última persona que lo tuvo. Sabemos que esto es un hecho, y que sucedió en muchos casos. Pero que este pataquí sea un disparate, o un invento, o un agregado, no es cierto. Hablando en términos de ceremonias, un ejemplo tangible, es el hijo de Ocha no toca la cabeza del hijo de Changó, ni viceversa. Mucho se discute sobre ese pataquí también, porque todo lo que no conviene es mejor cuestionarlo, y de esa forma se justifica que se haga, como si el cuestionamiento pudiera borrar la realidad. Pero si el Oriate sin consagración o sin una ceremonia previa, según otras ramas, ¿es Omo Changó Rapa Aochun sin problema? ¿Rapa Aoyá? ¿Pone a She en esas cabezas? ¿Nadie sale perjudicado? Seamos realistas, hablando en términos de la rama de la Habana. La mayoría de los opositores hacen, sin las ceremonias adecuadas, lo que en Ocha es considerado un tabú. Sacrifican animales y fungen como Oriate, sin las ceremonias adecuadas, o hacen otras que son violatorias, como determinar ángel de la guarda por caracol. Entonces preguntamos, ¿Es casualidad que para ellos, todos los pataquíes que avalan que nada de esto lo pueden hacer, sean precisamente los únicos agregados o inventos? Si usted cree en casualidades, es la única forma en que esto puede ser posible. La verdad está allí. Los critican, porque ellos están profanando los dogmas de nuestra rama, y tienen la imperiosa necesidad de buscar a un chivo expiatorio. El Babalawo y Su. Corpus Dei Fa con agregados. Pero la verdad cruda, es que somos Su Excusa, y no la razón de que los profanean. La diferencia es grande. Siguiendo con el ejemplo, un Babalawo puede ser hijo de Changó, y le ruega la cabeza a un hijo de Ochung, y no pasa nada. Él puede hacerlo como Babalawo, por las ceremonias que pasó en su consagración de Ifá. El Oriate es un caso similar, y para ello también sirve la ceremonia de Irete Kután, aun cuando haya personas que no estén de acuerdo con ello. En otras ramas hay otras ceremonias. El que no sea su tradición, no le da el derecho a sembrar discordias y llamar agregado a algo, porque simplemente no está en su rama, o no se lo enseñaron, o porque simple y sencillamente necesita una excusa por andar profanando. No hay justicia en ello, ya que todos sabemos que depende de la rama en la que esté consagrado el Olorisha, y cuál es su legado. Aparte de no haber justicia, es una gran falta de respeto, más cuando solo se basan en especulaciones personales, y no en hechos contundentes. A lo mejor quieren repetirse eso, a ver si se hace verdad. Hagamos un ejercicio. ¿No hacen los Oriate de otras ramas, unas ceremonias previas a un Itá? Por ejemplo, hay ramas donde el que va a fungir de Oriate, hace una ceremonia en el río. Allí se le hacen sacrificios a el Eguaya Ochum, y luego se lava las manos con un secreto. Entonces le preguntamos, ¿dónde se avala esto? ¿En qué Odú? ¿Está? ¿No está en Odú? Entonces eso es un invento para sacarle dinero extra a la persona que se va a consagrar en Ocha, ya sabe, por aquello del derecho que hay que pagar por los animales de esa ceremonia previa. Amén del conocimiento del Oriate. ¿Es justo criticar así de fuerte a una rama o tradición solo porque se desconoce su legado? No, y de hecho, seremos los primeros en defender que su legado se conserve. Tengamos tolerancia y respeto por las diferentes ramas que existen en Cuba, y cuando emitamos un juicio, hagámoslo con evidencias, y no sentados sobre especulaciones personales, que podríamos decir que solo le son convenientes al especulador, principalmente si está violando un tabú. Esto solo se puede catalogar de difamatorio. Una vil calumnia. El mismo respeto debe aplicar para las ramas que no tienen esta ceremonia dentro de su legado. Decir que son unos profanadores es una falta de respeto. Todas nuestras ramas son un patrimonio digno de ser conservado y sobre todo de ser respetado. Al que sí hay que criticar es a aquel que no sigue sus tradiciones por meras rebeldías o peor aún, por perseguir sus intereses comerciales o ambos. Lo más triste es que muchos de los críticos escriben que no se necesita de nada para ser oriate, solo estudio y buena enseñanza, lo cual es parcialmente cierto, ya que de nada sirve una consagración si usted no tiene el conocimiento. Pero solo haremos una observación. El mismo Erindilocum, que es lo que el oriate tira y lee, sí necesitó de Ifá y sí aceptó ser apadrinado por Ifá. Es más, buscó la ayuda y guía de Ifá. Todas. Nuestras ceremonias de Yoko Ocha e Ifá emulan diversos pataquíes de diferentes odus del corpus de Ifá. Resulta que la que no es conveniente, entonces es agregado. De hecho, si nos vamos a los Es de Ifá de tradición nigeriana, veremos que hasta los mismos Orisha fueron por adivinación con Orunmila antes de venir del cielo a la tierra. Entonces, ¿quiénes son estos señores para decir que no se necesita nada de Ifá si se es Olorisha? Si nos basáramos nuevamente en la ortodoxia, al respecto Eduardo con De Ifá Vilaguó manifiesta. Es obvio que el solo hecho de conocer las letras del Dilogun no da derecho alguno a utilizar el Dilogun en una adivinación de rutina y mucho menos en un Itá de Orisha. Sería como si alguien que supiera los Odun de Ifá y tuviese un ecueles se pusiera de hacer adivinación con el mismo. No funcionaría, pues la persona debería ser consagrada como Babalahu para así darles la interpretación requerida. Cada paso que se da en Ocha debe ser mediante consagración, tal es el caso por citar solo un ejemplo. La entrega del cuarto donde el Illagúo recibe la parafernalia de Ocha a manos de sus mayores. Esto lo faculta a poder realizar consagraciones a otras personas. Es por tanto analizado que para realizar esta actividad y además nombramiento, la persona necesita de una consagración previa que le dé las facultades divinas necesarias para realizar su labor con más claridad y exactitud. Leonel Gámez Osheniwó reitera lo dicho. Dicen que si una persona tiene a She de Orisha no hay necesidad de hacerle otras consagraciones para poder ejercer como tal. Bueno, sabemos que nuestra religión tiene parámetros que se respetan. El mismo Babalahu no debería matar si no es consagrado. En Hada Oriza el Babalahu no puede manipular a Odu si no está consagrado en Odu o Lofin para nosotros. Aun siendo Babalahuos, tenemos límites que no solo se logran pasar con la sabiduría. Si no se tienen las consagraciones para ello, no se pueden ejecutar. El Agbore, Abore. Oriza tiene funciones dentro de Igbo, Osa que requieren de consagraciones para ello. Lo cual tiene toda la lógica del mundo, para las personas que venimos de esa rama. Sin embargo, aquí es donde el descaro de estos críticos se corona como rey. Y para comprenderlo mejor, continuemos con el pataquí. Entonces, después del sacrificio y el ritual realizado por Orumila, comenzaron a llegar los hijos de Orumila, Meji y Fa. Y cada uno de ellos según llegaba, iba apadrinando a cada uno de los hijos de Merindilogun Owo Ejo. Y así fue establecido para estos un orden consecutivo diferente a los conocidos Meji de Ifá. Y es como sigue, Okana Meji apadrinó a Okana, 1. Oye Kun Meji apadrinó a Eji Oko, 2. Ogunda Meji apadrinó a Ogunda, 3. Iroso Meji apadrinó a Iroso, 4. Ose Meji apadrinó a Ose, Fiemke. Obara Meji apadrinó a Obara, 6. Odi Meji apadrinó a Oti, 7. Baba Eji Okbe apadrinó a Eje Unle, 8. Osa Meji apadrinó a Osa, 9. Orangún apadrinó a Ofun, 10. Ojuani Meji apadrinó a Ojuani, 11. Otrupon Meji apadrinó a Eji La Shebora, 12. Irete Meji apadrinó a Metanla, 13. Ika Meji apadrinó a Merinla, 14. Iwori Meji apadrinó a Marunla, 15. Otura Meji apadrinó a Merindilogun, 16. Después de esto, Orum Miladicta minó que El rey de las cabezas en la estera, del Ashe y padre de los Orisha de la Tierra. Según Eduardo Conde Ifa Bilawo, el llamado Obatero, como comúnmente se le denomina Oriate, sería el encargado de la interpretación del oráculo del Dilogun, y para hacer efectiva su labor mediante una clarividencia genuina, y Ashe, en la interpretación de la palabra de los Orisha, debía ser consagrado con la Iqba. Ashe Orisha, por un awo de Orum Mila, quien le haría el sacrificio y las ceremonias requeridas para tales efectos. Esto es lo que sería emular lo mismo que hicieron los Owo Eyo y el secreto que le dio Orum Mila, o sea, el Olorisha representa a Owo Eyo, y el Babalawo representa a Orum Mila dándole el Ashe y el pacto. Simple, ¿verdad? Es más, no sabemos cuál es la queja, ya que esta ceremonia es precisamente la que le da la soñada independencia a la Olorisha. Ya, que lo capacita para dirigir toda una ceremonia de Ocha. Pero como dijimos, palo si la hacemos y palo si no la hacemos, pero como quiera, palo. Cabe analizar que este pataquí establece el orden jerárquico de los Odu, letras del Dilogun. Todos los Olorishas y Babalawos entendemos este punto. Digamos que el personaje que supuestamente introdujo este pataquí falsificado, dejó el orden jerárquico de las letras del Dilogun, para no levantar sospechas. Pero veamos otra de las cosas que nos deja saber este pataquí, analizado por el olugo Leónel Gámez Oshéniwó. Owoeyo es el caracol que se emplea aún sin consagrar, o sea, el que se emplea como pago, y ahí los hijos de Erindinlogun no estaban capacitados como para ser considerados por el nombre que se supone debe conocerse el caracol cuando ya es empleado para adivinación. En Cuba nosotros no empleábamos la palabra Owoeyo para pagos, pues allá lo que se emplea es el peso, y el único caracol que empleamos es para adivinación, no para comercio. Más claro ni el agua. Otra cosa que debemos tomar en cuenta, es que a los Orishas les resultaba imposible entender a los Owoeyo, aparte de que no contaban con la sabiduría necesaria, según el mismo pataquí. En otras palabras, los Owoeyo tenían el poder, pero no hablaban claro y no tenían sabiduría suficiente para transmitirlo, lo que podría entenderse que era un oráculo más limitado y algo confuso. Pero esto es mera especulación, y se saldría del alcance de este estudio el determinarlo. Bien, pero veamos finalmente por qué el descaro se hizo rey. Muchos de estos que acusan al corpus de Ifá de tener agregados, y por consiguiente lo consideran falso, leen el Dilogun a partir del corpus de Ifá, lo cual es erróneo, ya que se sabe que el Dilogun, aun cuando la letra tenga el mismo nombre en Ifá, no habla igual. No es lo mismo Okbejuani que 8-11, un Leohuani. No es la misma charla en Dilogun que en Ifá, aunque por analogía sea el mismo Odu, letra. Pero entonces, ese es cuando para estos mismos señores, este pataquí sí sirve. Ellos dicen que si Ifá apadrinó al Dilogun, entonces, ¿cómo no es lo mismo? ¿Podrá creerse esto? ¿Lo critican de agregado, pero lo utilizan para su defensa? ¿O es que el agregado solo es la ceremonia y la ikbaigua y no todo el pataquí? ¿Solo es un agregadito inconveniente? Si bien es cierto que según la entrevista realizada a la yalocha de Oyo por el olugo Leonel Gámez Oshéniwó, ella manifestó que el Dilogun habla Ifá. Esto es una analogía. Tal como dice el olugo Leonel Gámez Oshéniwó. Si un babalawo saca un Odu, se lo da Odu, y se le habla Ifá, que es lo que practicamos. Si un oloriza saca un signo de Erindinlogun, ¿qué se le habla? Aun cuando Erindinlogun tiene su propia función, no podemos negar que se le está hablando Ifá de alguna forma, pero no de la misma forma que habla como lo da Odu. Efectivamente el Dilogun habla Ifá, pero no significa que habla exactamente como lo hace el oráculo de Ifá. Esto es solo que sus enseñanzas para el Iyáwó se apegan y están basadas en Ifá. Esto también se refleja en el hecho que se pueden encontrar caminos de Ifá en el Dilogun, pero no necesariamente en el mismo Odu letra, tal como lo manifiesta el Oluwó, Leonel Gámez Oshéniwó. Muchos se preguntan, ¿Por qué hay caminos de Ifá en Erindinlogun? Ahí, en ese pataquí. Pueden encontrar parte de la respuesta. ¿Por qué los Odu de Ifá apadrinan a los Odu de Erindinlogun? Aunque, como sigo pensando, creo que antes de esta fusión, Erindinlogun tenía sus propios secretos, digo, suyos propios, de Erindinlogun. En otras palabras, esto significa que el Dilogun habla Ifá, pero no por las mismas letras Odu, asunto que se tocó en el tomo segundo de los libros defendiendo nuestras tradiciones, que puede bajar de forma gratuita en la red. También es cierto lo que manifiesta el Oluwó o Xéniwó, que el Dilogun aún conserva secretos propios, como veremos ahora, y es lo que desenmascara a los paladines de la hocha. El pataquí de Irete Kután nos enseña que el orden jerárquico de las letras del Dilogun es diferente al orden jerárquico de Ifá. De hecho, quien diferenció los oráculos fue el mismo Olufín. Otra cosa que se debe analizar es el hecho que el oráculo del Dilogun habla Ifá, pero de forma totalmente diferente a la forma en que habla el oráculo de Ifá. No solo en la forma en que se lanza, sino en sus letras y hasta en los procedimientos de pedir la mano. Si pedir la mano fuese igual en el Dilogun como en Ifá, que no lo es, la lógica indicaría que esto tendría que hacerse por medio del orden jerárquico del Dilogun y no el de Ifá. De hecho, en el Dilogun están establecidos Odu mayores y menores, pero aun cuando su jerarquía cambia, esta no tiene nada que ver a la hora de pedir la mano, lo que a su vez hace cambiar totalmente el sistema. En el Dilogun los Odu mayores son Okana, 1, Egyoko, 2, Ogunda, 3, Hiroso, 4, Unle, 8, Ofun, 10, Egyla, Shevorá, 12, Metanla, 13, Merinla, 14, Manula, 15, y Merindilogun, 16, los menores, Oshé, 5, Obara, 6, Oddi, 7, Osa, 9 y Ojuani, 11. Como se ve, para pedir la mano no se sigue un orden jerárquico, sino una convención de Odu mayores y menores. Sabiendo esto, es que parte el sistema para pedir la mano, el cual es totalmente diferente a Ifá y que, como sabe el caracolero, esta pedida de mano no tiene nada que ver con la jerarquía de la letra. Lo único que tiene que ver para una pedida de mano es si es mayor, menor o meji, o por ciertas letras específicas. En Ifá esto es totalmente distinto y sí tiene que ver con la jerarquía de los Odu. Otro punto que es típico del Dilogun es que este contiene letras que nacen de otras, por ejemplo, Okana, 1, nace de Ofun, Kime, 10, Egyoko, 2, nace de Unle, 8, Ogunda, 3, nace de Odi, 7, Hiroso, 4, nace de Ojuani, 11, y así todos nacen de algún Odu, aunque hay unos que nacen directamente de Ifá. Cuando se ven de esta forma, las letras adquieren otro significado, y el Oriate que es realmente hábil, debes saber qué hacer. Esto aunado a las frecuencias, cuantas veces sale una letra, cambia también los significados de las letras, algo que por supuesto no revelaremos públicamente. Esto es impensable para un Babalawo con respecto a los meji. No hay meji que nazca de otro. Esto es un secreto del Dilogun, y no de Ifá y un Ori. Ate que lea Dilogun con un libro de Ifá, fracasará irremisiblemente en dar el mensaje adecuado al Iyawo, y menos sabrá cómo contrarrestar los efectos nocivos de ciertas letras, lo que perjudicará grandemente a todos, y más adelante comprobará por qué. Dentro de este mismo marco de ideas, están los procedimientos que deben hacer al ver letras calientes a un Iyawo. Estos procedimientos son típicos del Dilogun. Por ejemplo, si se llega a ver Ojuani, 11, en una ceremonia de Yoko Ocha, registro o lavatorio, hay que hacer procedimientos para atenuar los efectos nocivos de esta letra, ya que se sabe que allí, además de estar hablando los muertos, esta letra augura ruina y destrucción. ¿Se hacen estos mismos procedimientos por Ifá? No. Pero eso no es todo. Estos procedimientos se hacen Ben Gaujuani, delante o detrás. ¿Sucede esto en Ifá? No. Estos procedimientos no se hacen por Ifá, aunque Ifá tenga ciertos procedimientos que hay que hacer cuando se ven algunos Odu, pero no son los mismos. Otro de los puntos típicos en adivinación de Dilogun, sucede cuando algunas letras de Odi, solo por dar un ejemplo, salen dos veces. Se tienen que hacer rápidos procedimientos en este caso, para contrarrestar los efectos de esas letras, algo que no sucede por Ifá, aunque repetimos, con ciertos Odu, el Babalawo tiene que saber qué hacer apenas lo ve, pero no son los mismos. Como se aprecia, las diferencias en procedimientos establecen claramente que el Dilogun tiene secretos propios, por lo que no entendemos cómo es posible que estos, Ori y Ate puedan interpretarlo por Ifá. A lo mejor deben tirar letras dobles todo el tiempo, ya que esta es otra particularidad del Dilogun. Este tiene letras simples, y Fa no tiene letras simples para su interpretación. ¿Cómo leería, por ejemplo, Iroso, que siendo letra mayor es de una sola tirada? ¿Leería Iroso Meiji en el corpus de Ifá? ¿O leería cualquier Iroso al azar? ¿Leería todos los Iroso? Podemos ver que, por ejemplo, el rezo de Ogunda en 3, sin acompañante, es el rezo utilizado en Ifá en Ogunda Bede, Ogunda Ogbe, 3, 8, por lo que es muy diferente hablar con la composición de dos Odu a hablar con un solo Odu. ¿Qué leerían en Ifá entonces si Ogunda viene solo? Ogunda Meiji u Ogunda Bede. Favor explicar, ya que Ifá no tiene letras simples. De hecho, el Oluwo y Fabilawo hace énfasis en ello. El no haberse realizado consecuentemente la ceremonia de consagración de los Obateros ha dado lugar, entre otras cosas, a la necesidad imperiosa que han tenido los Obateros desde hace tiempo de tener que estar utilizando similitudes con el oráculo de Orum Mila para mantener una conversación. O sea, ya los Oriatea hablan como si fueran los Odún de Orisha. Odún compuestos y no signos simples independientes como lo son, y que la dualidad del tiro es para identificar en qué se parecen ambos signos, cosa esta que le resta la verdadera funcionalidad de la palabra del Orisha al consultante y por ende al consultado. Esto es totalmente cierto. Hasta la forma de interpretación del Dilogun es totalmente diferente a Ifá. Esto es un hecho, y hasta el mismo Nicolás Angarica dice en su libro, Pagento 124. Teniendo en cuenta que la letra que viene delante es la que predomina, y es la que tiene la potencialidad del astro que le está rigiendo a usted en bien o en mal, en ese momento, que lo mismo puede ser días que meses o años. Y es por lo que la primera letra del Odún siempre le dice lo mismo. Ejemplo, Ejioko 2 siempre le dice lo mismo. Desde Ejioko Okana 2-1 hasta Ejioko Métanla 2-13, pero fíjese que el que dice siempre lo mismo es Elioko. Y varían en las conversaciones la letra que acompaña a Elioko sucesivamente en cada Odún. Como se puede ver, estos artistas de la desinformación critican el corpus de Ifá, pero quieren leer el Dilogun como si fuesen unos babaleitos. Eso es engaño a la leyo y falsear la palabra de Lorisha al llevarla a Ifá, dejando de lado la profunda hipocresía de usar el corpus que tanto critican. También es totalmente cierto que el Dilogun habla Ifá, pero no por Ifá, asunto que pasaremos a demostrar. En Eji Lash Eborá 12, por ejemplo, Changó lanza fuego con sus manos sobre la muerte, y el Olorisha canta, Ayo Inaosaka Fogotiku. Esto está contemplado en Ifá, eso es correcto. Es más, allí podemos ver que el Dilogun habla Ifá, sin embargo, por Ifá. Esto se canta en Osameji. Vemos la diferencia. El Erindilogun habla Ifá y no por Ifá. Otro ejemplo es que se pueden ver que hay pataquíes que aplican al Dilogun y que no aplican al Odu equivalente del corpus de Ifá. Según el libro Manual del Orijaté de Nicolás Valentín Angarica, la siguiente historia pertenece a Ogbeiroso, un leiroso. Los pájaros se reunieron y acordaron, llenos de envidia, acabar con el algodón, pues decían que él siempre se vestía de blanco, se daba mucha importancia. Fueron donde estaba la luna y ésta les ofreció mandar agua hasta que pudiera. El sol prometió calor para quemarlo. La lombriz quedó en meterse en sus raíces y perforarlo. El viento quedó en arrasarlo y los pájaros se iban a comer sus semillas para evitar su reproducción. Pero el algodón se enteró de todo lo malo que estaban tramando contra él y fue a registrarse, saliéndole una rogación con la ropa que tenía puesta y que cuando acabara la pusiera al pie de una loma. Así lo hizo y un día que Obatala venía bajando por esa loma, se le ensució la ropa, pero encontró la ropa que el algodón había dejado allí. Se quitó la ropa sucia y se puso la limpia que encontró y en acción de gracias quiso premiar al que la había dejado allí. Fue al pueblo y preguntó quién había dechado esa ropa allí, pero todos creyendo que era algo malo. Dicheron que no sabían y que el único que pudo haberlo hecho era el algodón para así fastidiarlo. Entonces Obatala llamó al algodón y le preguntó, ¿Tú fuiste el que dejó la ropa en la loma? Él le respondió que sí y le contó por qué lo había hecho. Entonces Obatala le dijo, Asheto, desde hoy el que trate de hacerte daño quedará ciego. Como se puede observar nuevamente, el Dilogun habla Ifá, pero no por Ifá, ya que esta historia en los corpus de Ifá se encuentra en el Odu Osameji. Si nos vamos a letras más altas, vemos que esta tendencia de hablar Ifá, pero no por Ifá, se conserva. En Marunla XV, cuyo padrino es Iwori, podemos ver la siguiente historia. Había una época en que los animales andaban sin cabezas y el cangrejo fue a casa de Olófin para pedirle cabezas para todo el mundo, para así tener algo en que pensar. Olófin le contestó que ya le avisaría antes de que se repartieran las cabezas para todo el mundo. El cangrejo salió de noche avisándole a todo el mundo que iban a repartir cabezas. En esa tarea lo sorprendió el día, ya agotado, se echó a dormir. Todos los animales y demás fueron a buscar sus cabezas, pero como el cangrejo estaba dormido, no alcanzó cabeza para él, a pesar de ser el primero en saberlo. Este pataqui vemos claramente que también habla Ifá, pero tampoco habla Porifá. Ya que este pataqui Porifá pertenece a Otura Meji, el padrino de Merindilogun, 16, y no a Marunla, 15. Salta a la vista que no es lo mismo, pero sin embargo, cada día más y más Oriatee hablan las letras del Dilogun con un corpus de Ifá, lo que es totalmente incorrecto. Para añadir más problemas a este tipo de lecturas, Porifá, podremos basarnos nuevamente en el libro manual de Loriatee de Nicolás Valentín Angarica, donde este muestra que un mismo pataqui no solo está en un Odu diferente Porifá, sino que también en el Dilogun aplica a diferentes letras, algo que no pasa Porifá. Veamos este ejemplo donde él coloca un pataqui que efectivamente habla Ifá, pero aplica a Ogbe Juani, 8-11, Ogwani Ogbe, 11-8, y Ogbe Ofun, 8-10, Pagmonesio 9. Había un pueblo que tenía cerca un monte muy denso y desconocido por la casi totalidad de los habitantes, debido a que por temor no se acercaban a él, ya que todo el que se acercaba no regresaba, pues quedaba preso de los muertos. En esa época, en el pueblo, había hambruna, epidemias y otras calamidades. Entonces, Olofín reunió a todos los hombres del pueblo y preguntó si había alguno que se atreviera a ir a ese monte y hacer una obra que se tenía que realizar para acabar con todas esas calamidades. Todos se negaron, menos OGB Tumatum, todos se miraron asombrados cuando éste dijo que iría al monte y regresaría si Olofín así lo disponía. Olofín preparó el Evo y se lo entregó a OGB Tumatum, que con el asombro de los demás, se dirigió al monte tan temido por ellos y estuvo allí los días necesarios para realizar la obra que le recomendara Olofín. Cuando OGB Tumatum regresó, si asombrosa fue su partida, más lo fue su regreso. OGB Tumatum, que en ese pueblo era un hombre sin importancia, desde entonces fue respetado y considerado hasta que lo hicieron rey. Cualquier Babalabo le dirá a usted que este pataqui pertenece por IFA al Odu Ogbe Trupon, que traducido a letra del Dilogun sería un Le Ejila 812 y no a Ogbe Juani un Leo Juani 811. Jamás verá que este pataqui aplique a otros Odu en IFA, ya que inclusive es parte de una ceremonia importante para IFA avalada por este Odu y la cual es el motivo por el que usamos el carbón de Ozain, entre otras cosas. Ahora, por ejemplo, veamos qué pasa con Opira. Opira, contrario a lo que dicen algunos de estos señores, no es una letra. De hecho, se considera que el Orisha no está hablando. Nadie, pero absolutamente nadie, tiene en Itá de Ocha Opira Unle u Opira Osa o mejor dicho, ningún tipo de Opira combinado, ¿correcto? Es más, ni le dejan el Opira al Iyawo. Entonces, señores, es sencillo, Opira no es una letra. Así de simple. Sin embargo, el procedimiento para esta caída aparece en Okanayekun en IFA, que nos habla de la tierra Ocha Cuaribo, donde el caracol se leía por el culo del mismo y no por la apertura. Pero, como dijimos, aquí el Ocha no habla, algo que en IFA jamás va a suceder. No importa cómo caiga el ecuelen, IFA le hablará. Lo mismo que el Iquin siempre le hablará. Preguntemos, si el Dilogun habla IFA, pero no por IFA como se ha demostrado. ¿Están bien dados los consejos por el Oriate en un Itá de Ocha usando un corpus de IFA, aun cuando este oráculo fue separado por el mismo Olofin y cuando hemos visto que el Orisha no habla igual que Orunmila? ¿Es correcto entonces que se interprete Dilogun con un corpus de IFA? El Orisha habla con las enseñanzas que da IFA, pero no habla por IFA. Esto está más que claro. Entonces, ¿qué hace un Oriate leyendo IFA para interpretar Dilogun? Sin embargo, podemos decir que esa calumnia del agregado no es más que una excusa débil para que los que quieren entrar en rebeldía contra los dogmas establecidos por la rama de la Habana puedan catalogarlos de inventos y de esta forma violar tabúes y profanar nuestras tradiciones y religión. Las cosas por su verdadero nombre. Pero este juicio de agregado cae en un serio error que es común ver en muchos de los que utilizan estas excusas para salir del supuesto yugo impuesto por los babalawos. Pero, ¿cuál es ese error? El error radica en querer analizar ceremonias y dogmas basados en un solo Odú. Si bien es cierto que nuestras ceremonias están avaladas por Odús de Ifá, estos tienen como complementos otros Odú que le dan su continuidad y forma a la ceremonia. Por consiguiente, para que este pataquí sea un agregado, debería estar aislado o chocar con otro en una contradicción. Tampoco debe tener nada que lo complemente, pero no es así. De hecho, esta ceremonia se complementa con otro Odú de Obara. Pero no le daremos pie a los inventores de investigar y comenzar a hacer las ceremonias de los pajaritos preñados. Si nos vamos a otro pataquí de Ifá, esta vez del Odú o Shemeji, podremos ver que Orumila prohíbe el uso de Iquines de Ifá en un Itá de Ocha. En Oshemeji fue donde nació a ser Sodo Orisha, pero solo existían los Iquines consagrados. Entonces, Orumila dijo que con los Iquines no podía hacerse Sodo Orisha, diciéndole a Ochun que le pidiera el caracol a Yemayá para poder salvar a su hijo que estaba en la tierra y debía entronizarse el espíritu de Ocha en la cabeza. Y ella accedió, pero reclamando que le dieran derecho sobre esa cabeza y así fue como Ochun entregó a su hijo para salvarlo. Como podemos apreciar en este pataquí, los Babalahu sí participan en un Iqubo Ocha, no disimponen, pero que además nos muestra claramente que el Dilogun no habla Porifá, tan solo habla Ifá. Si el Dilogun hablara Porifá, entonces sería posible leer un Itá de Ocha con Iquines de Ifá, ya que si ellos hablaran de la misma forma, entonces no deberían existir diferencias entre cortar un Itá con Dilogun que con Iquines. Simple lógica. Pero es el mismo Orunmila quien dice que esto no se puede hacer, lo cual nos deja ver claramente que el Iquines es Ifá y que el Dilogun solo habla Ifá, pero no de la misma forma que el Iquín, sino ¿qué sentido tendría mandar a pedirle los caracoles a Yemayá? Por todo lo descrito anteriormente, podemos ver que es una falacia de los demagogos el que se pueda leer Erindin Logun con un corpus de Ifá, ya que no creemos que ninguno de estos críticos tenga el libro de Dilogun cubano hasta el 16 y con las charlas para hablar con él de forma precisa, ya que como hemos dicho, no es lo mismo hablar de una letra en Dilogun que del mismo Odu Porifá, aun cuando se llamen igual. ¿Por qué tirar hasta el 12? Veamos ahora si saben o no saben. Sabemos que en Ifá hay Odus que hay que refrescar y hacer muchas cosas para que sus efectos nocivos no nos alcancen. Pongamos un ejemplo, Otrupo Nadaquino. Para ponerlo sencillo, este es un Odu que cuando el Babalawo lo ve, solo tiene una opción, mandarse a correr, por decir lo menos, ya que es extremadamente peligroso. Es más, haga una prueba y pídale a un Babalawo que le hable de ese Odu. De hecho, es aquí donde usted aprendería a apreciar las bondades de una buena Igba y Waorisha. Si usted viera esta tirada en Dilogun, o sea, Egilá Marunlá 1215, ¿qué haría? Sabiendo que en el Dilogun afrocubano no hay información más allá del 12 y al ver que el Dilogun habla Ifá, pero en diferentes letras, ¿cómo sabe cuál es la letra del 12 en la cual aplican estos procedimientos? Suponga que se dan en el mismo. ¿Lo sabe con certeza? Si no lo sabe con certeza, ¿sabe cuál es? ¿Qué pasa si estos procedimientos son en las letras del 13 o del 14 o del 15 o del 16? Lo sabe. Esto es solo para dar uno de los tantos ejemplos que se podrían dar. Por mi parte, le sugiero que lo piense mejor la próxima vez que quiera lanzar más allá del 12. Que nuestros viejos sabían más que usted. No sea necio y no deje que se cumpla el viejo refrán. La ignorancia es atrevida, solo porque usted no quiere ser menos que un babalawo. El que sabe no muere como el que no sabe. Si Uorumila dijo, hasta allí le erás, ¿por algo fue? Como podemos ver, esto del agregado a Irete Kután no es más que pura demagogia para legitimizar una vulgar usurpación. Debemos estar conscientes que el sistema de Ifá es un solo sistema. Es la base de la religión yoruba. El Dilogun habla Ifá y he allí la firmeza de sus fundamentos. Pero, como se dijo, no habla por Ifá. Lo que sí es un invento es querer agregar el corpus de Ifá al Dilogun. Eso sí es invento. No deje que la soberbia o el desconocimiento lo nuble. No debemos separar a Uorumila de los otros orisha como muchos han querido hacer solo para dar una débil excusa que los babalawos queremos interferir en las ceremonias de Ocha. Eso es falso, ya que Ogunda Osa nos dice que las funciones de iguoro y babalawo en el mismo son diferentes. Pero si los viejos nos dejaron algo, ¿por qué cambiarlo por lo que dicen estas personas solo por hacer arengas independentistas? ¿Qué pasa con el daño que puede sufrir un iguoro al no saber la letra que está manejando? ¿Y el daño al Iyawo? ¿Vale la pena esto? Creemos que este documento puede ser el inicio a un mejor análisis por todos los involucrados, pero además un motivo de reflexión para que el iguoro no pierda de vista el bosque, por andar viendo un árbol y solo por querer decir, ¿por qué no puedo leer hasta el 16? ¿Por qué tengo que llamar a un babalawo? Quizá la única respuesta correcta sería, por su propio bienestar y no porque a los babalawos nos da la gana. Juzgar este pataquí y muchos otros como agregados o como inventos si no se investiga con el rigor necesario, no deja de ser una gran mentira y una calumnia, solo para cubrir lo que sí es un invento. Leer y fa por el dilogún. No analice esto como un ser subyugado, sino como un ser inteligente. A mis abures babalawos, les pido, basta ya de abusos y llevemos una religión como Orum Mila nos pide que lo hagamos. No hay razón de intervenir en partes de ceremonias de hocha que no nos competen. Es su deber buscar a un olorisha responsable y de conocimiento para que le haga hocha a un ahijado. Todo debe ser hablado con ese oriate antes de la ceremonia y acordar cómo son las cosas de acuerdo a su tradición. Y de allí dejarlo trabajar. De lo contrario, usted solo estorba. ¿Ya qué? Hacemos un papel importante para nuestro ahijado. Pero como siempre he dicho, solo secundario y no principal. Estamos para cooperar, no para dirigir en una ceremonia de hocha. Cierre. Triste es la situación por la cual pasa nuestra religión, donde los olorishas se sienten subyugados por los babalahuos y buscan todo tipo de argucias para profanar nuestro legado, solo con la excusa de liberarse. Triste es ver que un babalahuo se sienta con poderes plenipotenciarios para atropellar a un olorisha. Estamos supuestos a trabajar en conjunto por el bienestar de la humanidad y todo parece indicar que muchos babalahuos y olorishas han querido ver nuestra religión como la carrera corta con la cual lucrar inescrupulosamente sin importar que tabú se viole o a quien se difame o que se profane en el proceso aun cuando sea nuestro propio corpus de IFA. Menos importan las personas a las que les hacen daño. No me cabe en la cabeza que personas que supuestamente son religiosas tengan este tipo de actitud. Que personas que dicen ser religiosas les importe un bledo el daño que puedan hacer. Que personas que dicen ser religiosas seamos incapaces de unirnos por una mejor religión. Que personas que dicen ser religiosas no sientan el más mínimo respeto por la religión que dicen profesar. Que personas que dicen ser religiosas siembren odios y discordias entre las diferentes ramas solo por conservar estatus de poder o intereses comerciales. Simplemente no me cabe en la cabeza y la verdad es muy triste. Lejos ha tenido que llegar esta guerra sin sentido ni razón cuando ya hasta el corpus de Ifá sale insultado cuestionado y difamado no solo por olorishas sino hasta por alellos. Los mismos orishas y orum mila mantienen una estrecha relación de cooperación entre ellos y parece que para nosotros es una tarea imposible cuando en realidad debería ser un ejemplo a seguir. A veces leo ciertos foros y documentos y veo como se siembran rencores por una y otra parte. Las expresiones utilizadas harían palidecer al más sazonado grupo racista que se conozca. Lo peor es que sembrando estos rencores no se dan cuenta que la cosecha afecta directamente a la religión que dicen querer defender. Suscríbete, dale like, comparte y comenta.